... ¡Dé guaportadme una vez más! ¡Dé guaportadme una vez más! ¡Te reto! ¡Te volaré la pu-! Ya te ha llegado este paquete de YouTube. Por cierto, a ver si te buscas un trabajo de verdad, ¿eh? ¿Ah? 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 Ah, hostia, ya ha llegado la placa No te afectes, es mía Pero si es mi placa Que te calles Pero si, ya verás como pone one more time Esta placa es mía Largo de aquí, esta es mi placa Pero pone one more time Ahí no pone una mierda Mira, one more time Bueno pues, como veis ya me ha llegado la placa Esta de los 100.000 suscriptores Se supone que tarda entre 2 y 3 meses Desde que te llega la notificación Pero en mi caso ha tardado como unas 3 Creo que no ha llegado ni siquiera al mes Soy especial Y bueno, aparte de la plaquita Te mandan aquí un papel ceboller Que te dice Bueno, tienes más de 100.000 suscriptores Que son más del doble del coliseo No sé más, tal Sabemos que continuarás haciendo un contenido increíble Y traiendo más fans Así que seguiremos buscando formas de recompensarte Gracias por ser increíble Esto será un mensaje automático Va a todo el mundo por igual Pero bueno, en mi caso lo han clavado Sinceramente, Thomas Pickett El jefe de operaciones especiales antiteroistas de YouTube Y nada, pues nada Aquí veis la placa ¡Youtube! One more time One more time Congratulations, enhorabuena por sobrepasar los 100.000 suscriptores Además, el comamortime con las... ¿Me han puesto 3 exclamaciones? Pues bueno, muchas gracias a todos Porque realmente, bueno Esto es de todos Esto es de los 100.000 suscriptores Los de a partir de 100.000 Ya no me sirven para nada Esto sería solo los 100.000 primeros Sí, basura, sí, basura Nosotros sois una mierda seca Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre Ya nos veremos One more ¡Suscríbete! 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 ¡Por ahí va! ¡Tiro todo a la mierda! ¡Suscríbete! ¡Aaah! No funciona No me mueve la placa Le rompo la hueca En el ordenador La tele Se lo tiro todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!